¡Hey! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un episodio de El Lavadero, donde sacamos las segundas partes y trapitos al sol. Así es, y en esta ocasión, como se los habíamos dicho, vamos a hacer la segunda parte del video hablando de Arctic Monkeys, solo que en esta segunda parte pues vamos a hablar ya más a fondo de qué opinamos sobre nuestra opinión personal de los álbums, de su discografía, de canciones favoritas, cómo empezar a escucharlos, cómo los conocimos y nuestra experiencia viéndolos el 6 de octubre en el Foro Sol. Entonces hoy voy a hacer más o menos de eso, pero antes de empezar, ¿cómo estás? Yo bien, estoy muy emocionado de grabar esta bella segunda parte. Ya les dijimos en el video anterior lo mucho que nos gusta la banda, ya les explicamos a mucho detalle pues todo lo que ha sido sus etapas, sus álbumes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hablar de un poco, algo un poco más personal para nosotros que son las cosas que a nosotros nos gustan de la banda, ¿no? Ya lo explicamos un poquito de fondo en el otro, pero aquí vamos a, o sea, de así de pasada, pero ahorita vamos a hablar ya más a fondo a fondo. Así es, entonces, pues vamos, como dijimos, son nuestros gustos, o sea, son las opiniones que nosotros tenemos de los álbumes. Si a ti no te gusta la banda, pues también estás al derecho de decir no me gustó y ya. Así es, pero aún así espero lo disfrutes, espero atiendas estas recomendaciones. Así es. Y pues nada, recuerden que el video pasado es donde ya dimos una hora de pura información de toda la historia, de todo el contexto de la banda, para que lleguen preparados para este video, para ahora sí ya hablar más a fondo de lo que a nosotros nos gusta y pues cómo escucharlos y así. Sí, entonces vamos a empezar con esto. Recuerden que eso no es solo para fans de Arctic Monkeys, o sea, si tienes dudas de cómo empezarlos a escuchar, también te vamos a decir cuál sería como nuestra forma ideal para empezar, ¿no? Sí, si también no quieres tanto ver la historia y quieres empezar a escucharlos primero, pues también este video es para ti, para que veas un poco por dónde iniciarte y por cómo empezar, que siempre es de gran ayuda. Pero bueno, vamos a empezar con esto. La primera pregunta es ¿cómo conociste a la banda? Yo tengo una bonita anécdota con esto. Porque los conocí en los bellos tiempos de YouTube, que pues obviamente pues sigo viendo YouTube, ¿no? Pero en ese momento yo era muy, muy, muy entusiasta de nada más ponerme así a lo que se ya. Ok. O sea, a veces ponía un video y me pasaba horas viendo lo que se ya. Y una vez dije, pues voy a hacer lo mismo con música, porque antes lo hacía con videos de Vegetta, ¿no? Ok. Terminaba viendo Lucy y dije, wow. A la continuación. A la continuación. Y un día empecé con esto de la música. Empecé con... Creo que ese día estaba escuchando Gorillaz. Ok. Empecé escuchando Clint Eastwood. Ya después salió Phil Wooding, salió 19-2000 y ya fue como que de, oh, ¿qué es esto? Empezó, este... Empezó a sonar esta bella melodía que pues ya todos conocemos. Y en ese momento para mí fue un, wow, ¿qué es esto? Dije, ok, está normal al principio, ¿no? Porque si recuerdan el video, pues es un video que empieza nada más, pum, pam, con esto. Y empecé a decir, ok, está bien, es normal. Y ya después, cuando empieza esta parte de aquí. Salen unos pies y, ¿qué? Yo sí me quedé, ¿qué está pasando aquí? Y ya empezó el video y fue un viaje increíble en el que pues sí, sí me marqué, dije, wow, ¿qué es esto? Seguí viendo, vi el video de Are You Mine, vi el video de Why's You Only Call Me When You High y me enganché con la banda. Ok. Obviamente en ese momento yo no era un conocedor así de música de decir, me voy a poner a investigar la banda. Pues yo voy a ver lo que está en YouTube, ¿no? Porque estoy hablando de que estos anillos de secundaria, era en 2017 prácticamente. Ok. Entonces yo antes de eso pues... ¿Dónde escuchabas música ahí? Sí, en la radio y tenía ciertas canciones en mi tablet, pero muy de que X, ¿no? O sea, yo desde chico he sido fan de los Beatles y así, pero en ese momento yo estaba escuchando mucho, no sé, Bruno Mars, Michael Jackson y así, ¿no? Y aquí en secundaria fue cuando empecé a descubrir nueva música, pues yo solito, ¿no? Ok. Y sí, la verdad es que sí me gustó muchísimo todo esto. Solo tenía como tres, cuatro canciones que eran obviamente las de L.A.M. Porque pues, digo, tienes que empezar siendo fan básico, ¿no? Y pues de ahí ya me fui cultivando, así fue como los conocí. ¿Tú? Sí, yo los conocí por una amiga que se llama Monse, con la que fuimos al concierto, de hecho. Yo antes en la escuela tenía clases de computación los martes y jueves, creo. Tomaba clases de computación dos veces al día. Y me acuerdo que nos, digamos, nos dejaban un trabajo, este, no sé, hacer un documento en Word. Nos dejaban hacer un trabajo. ¿Cómo se llamaban las tablas? Ni siquiera tablas dinámicas, ¿no? No, ni siquiera tablas, no. Es que a mí siempre era, haz una tabla dinámica. Sí, sí, pero sí, o sea, nos dejaban como trabajos y pues yo me sentaba al lado de ella. Y usualmente veíamos, no sé, veíamos videos en YouTube, escuchábamos música. ¿No tenías restrictor en la escuela? No. Es que en mi escuela sí, en las dos es que tenía restrictor. No tenía restrictor. De hecho, hasta podías ver contenido de adultos. Eso lo descubrí por un amigo. Obviamente iba a haber. Pero sí, 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 por supuesto, la duda surgió. De hecho, un saludo para mi amiga Monse. Un amigo una vez le dijo a Monse que Mía Califa era hijo, la hija de Wiz Califa, del rapero. Y investigó. Sí, sí lo creía. Pero bueno, en ese momento me acuerdo que un día llegó con este disco, con este disco. Y me dijo, mira, escúchalo, hay que ponerlo. Y todavía era de esas compus, bueno, todavía de las que les picas y sale el portador de discos. Lo metes y ya, y lo empezamos a escuchar. Y sí, o sea, desde Cabreo, esa canción, este, y todo, y todo como fue. Pues sí, realmente sí me gustó mucho el disco. Y se convirtió como en una especie de tradición por la que la escuchábamos todos los días de computación. Siempre, siempre, siempre. Y sí, y de ahí me gustó mucho Snap Out of It, por eso son una de mis canciones favoritas. Además, este, también me gustó, pues, The Fireside, The Way You'll Call Me When You're High. Entonces, a la vela. ¿Te saltaban alguna? No, no, no nos saltamos ninguna. Pero sí, fue un, o sea, se me hacía, de hecho, un álbum perfecto. Y fue de los, fue de las como tercera banda de las que me ponía a escuchar un álbum de principio a fin. Porque yo antes no escuchaba por álbumes. Ahorita ya escucho por álbumes, pero antes no lo hacía. Y realmente con las bandas con las que empecé a escuchar por álbum, fue Coldplay. Coldplay fueron a los que se empecé a escuchar por álbum. Ya después llegó Arctic Monkeys y, pues, ya también empecé a explorar un poco más eso. Y ya después de que me enganché con la banda, pues, ya, este, quería como más. En esa época supongo que ya existía Spotify, pero todavía no lo usaba. Así no. Entonces, en ese momento, pues, yo le dije a mi papá de... Porque mi papá me puso hace mucho tiempo, pues, me ponía música en la tablet. Y le dije que me llevara con esa gente. Y ya, y me llevó con el vato que quema discos. De ahí, y me quemó, me quemó varios discos que, de hecho, tengo ahorita en mi cuarto. Tengo el Runfire de The Strokes, tengo de The Killers, tengo de The Pitch Mode. Tengo uno de Albert Hammond Jr. Y tengo este también, que es este. Que es de, que es el Whatever People Say. De los Arctic Monkeys. Ahí está. Entonces, no es original, obviamente, ¿no? Es quemado, como dije. Pero, como recordamos de la historia, pues, ellos también llegaron a... Exactamente. Bueno, los fans, más bien. Sí, sí. Entonces, me quemaron ese disco. Y, pues, yo me acuerdo que en ese momento mi papá todavía tenía un Jeep. Un Jeep en rojo. Entonces, yo ahí ponía el disco y lo empecé a escuchar. Me gustó. Este, ya después lo ponía en un estéreo que tenía aquí. Y, pues, así. Esos fueron los dos primeros discos que escuché. El Layem, obviamente, y el Whatever People Say. Y ya, de ahí, este, les perdí el rastro un rato. Ya después, otra vez los empecé a escuchar. Y, igual, tengo una amiga que se llama Paulina Rubio. Que fue al 2018 a los Arctic Monkeys. 2019, ¿no? ¿Sí fue 2019? 2019. Que los fue a ver al Forza cuando trajeron el Tranquility Base. Y ya después yo, igual, empecé a ver videos en YouTube. Pero, igual, escuché todo el Tranquility Base. Y, en su momento, pues, realmente no me gustó. O sea, sí fue un cambio muy abrupto. Sí, a mí tampoco. Del Layem al Whatever People Say. Y fue raro. O sea, fue un cambio que no me gustó. Y sí dije como... Y me acuerdo que, de hecho, los comentarios sí decían de... Es música de elevador. O sea, de que sí está muy lento. O sea, estás hablando de la transición de la que tuviste para ya ser más fan de la banda. Ok, ok. Sí, o sea, ya después ya llegó esa transición y ya. Pero sí, como las conocí o como los conocí, sí fue por... Fue por el Layem, que me lo llevaron, que me lo presentó mi amiga Montse. Que siempre lo escuchábamos. Ya era... De hecho, la clase duraba como... La clase duraba... Dos horas. Dos horas. El álbum dura 40 minutos. Entonces, escuchábamos dos veces y media. Entonces, sí, pero sí, 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 sí. Sí, sí fue así como yo la conocí. Pues sí, no, pero o sea, de mi recorrido con la banda... Pues te digo, empecé con esas canciones. Y ya cuando empecé a tener pues mi servicio de streaming, que antes yo tenía Apple Music. Porque no tenía celular, lo escuchaba todo desde mi iPad. Sí, sí, me acuerdo. Y este... No fue de los primeros álbumes que me compré el Layem. Pero sí me acuerdo que ya lo empecé a escuchar completo después. O sea, también... El primer álbum que escuché completo, completo fue el de Milo Shitolo de Coldplay. Ok. Después el de Night Visions de Imagine Dragons. Y ya después de Ayem, ¿no? Y de ahí pues ya fui con eso. Me gustaron, pues no sé, One for the Road, Number One Parianthem, Fireside y así. Y después de esto, yo con una prima mía le dije... Ah, es que me gusta esta banda. Y me dijo, ¿ya has escuchado esta canción? Y yo, ¿tienes más álbumes? Porque pues en ese momento no sabía, ¿no? Me puse la de Marty Bomb. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y pues ya me escuché todo el Whatever People Say's. Todo Favorite Wars Nightmares. Ahí fue cuando descubrí mi fanatismo por ese álbum. Y ya cuando llegué a mi vida, pues el descubrimiento musical de... Voy a escuchar muchas canciones. Pues ya, o sea, tengo fácil 90 cacho canciones en mis modusos. Pero sí, sí, es más o menos como fui descubriendo a la banda. Entonces, ahora vamos con... Ah, sí, mi obsesión fue cuando no los vi en el Corona. Ah, es verdad. Y de ahí no he parado de escucharlos. Desde el... Ajá, desde noviembre del 2022. No he parado, prácticamente. Eh, sí, yo también... A ver, si ya hablamos como de bandas, bandas favoritas, yo creo que sí sería mi cuarta banda favorita. Yo creo, tal vez quinta. Pero sí, es una bastante... Pero ¿por qué no vamos a los datos? Así es, vamos a los datos. Ahorita, por toda esta euforia, mis... Ay, comercial. Mis artistas más escuchados, mi top 3 de artistas más escuchados ahorita de toda mi vida, sigue siendo número 1 Kings of Leon, luego sigue The Strokes, luego sigue Coldplay, luego sigue, por alguna razón que sí fue una obsesión, sigue The Hypes, y luego ya sigue Arctic Monkeys. Yo de top 5 de por vida es Arctic Monkeys, Gorillaz, Kings of Leon, The Strokes y Blur. Ok, ok, ok. Sí, entonces, sí, sí es una banda que sí ha estado muy presente. Obviamente, ahorita ya me voy a los últimos... A los últimos seis meses. Sí, esos últimos seis meses, ¿no? No, cuatro semanas. Porque si me voy a la de cuatro semanas, pues sí es... Es muy notorio que sí fue una transición bastante... ¿A quién tienes en tu artista top de cuatro semanas? De cuatro semanas tengo a... Los Arctic Monkeys, Café Tacuba, The Backseat Lovers, Kashi Bashi, que es una recomendación, Sigourts After Sex, Fountains, Coldplay, The Hypes, The Happy Feeds y Queens of the Stone Age. No, yo sigo teniendo casi los mismos. Arctic Monkeys, Gorillaz, Kings of Leon, The Strokes y Cage the Elephant. ¿No te has diversificado? O sea, sí. Pero no tanto. O sea, porque la mi identificación ahorita es que he estado escuchando... Es Olivia Rodrigo. Es Olivia Rodrigo, es Cuco. Sí, sí. El de las Show of Puppets también está por ahí, entonces sí. Pero bueno, ahora vamos de lleno a... ¿Cuál es tu top o cómo harías tu ranking de álbums? Ok, es que a ver, primero tengo que decir que esto es algo complicado porque yo ya a todos los álbumes les he agarrado un cariño especial. Porque pues sí me gustan, ¿no? Pero voy a tener que poner... O sea, como yo las clasifiqué, es el número de canciones en el álbum que me gustan. Yo también. Ajá, o sea, porque puede que les estén dando una clasificación que tal vez no esté tan de acuerdo si ya hablamos conceptualmente o el impacto que tuvo en su momento, ¿no? Pero bueno, para mí el top 7 sería Tranquility Base, Hotel Plus, Casino. Ok, vamos a poner esta entrevista. Ok, este álbum, como les dijimos en el video pasado, salió en 2017, 2019, 2018. 2018. 2018, ajá. Y pues es un álbum conceptual, es un álbum difícil de escuchar. No es algo así que digas como muy normal, pero sí he de decir que si se escucha completo, pues es una experiencia, es una experiencia pues satisfactoria, ¿no? Si te metes como todo el mundo que te crea la banda de este resort, en la luna, con todo lo que te dicen 4 out of 5, en Tranquility Base. Y pues ya, este, de canciones, este, highlights que les puedo decir es A Star Treatment, One Point Perspective, Bad Phone, She Looks Like Fun, The Ultra Cheese, que para mí, o sea, este álbum es el que tiene tal vez el mejor canción de inicio y la canción de cierre. Porque las otras son muy poderosas en las dos. Ajá, The Ultra Cheese es una canción muy melancólica, entonces sí es. Ya sé que tiene el nombre más raro del mundo, pero sí, yo también cuando dije, ¿qué es esto? Y al principio no me gustó, pero le he agarrado la onda a muchas de sus canciones y cada vez le voy, no sé, agarrando el gusto. Conceptualmente es increíble, lo malo es que tiene canciones que sí no son buenas. Sí. O sea, la de, por ejemplo, la de Science Fiction no me gusta casi. La de American Sports tampoco, prácticamente no la escucho casi, no me gusta. Pero, pero sí es un, es un buen álbum que tiene, si lo escuchas tal vez individualmente y haces que crezca en ti, se hace, se hace bueno. Después tengo Sokiren, sí. Chúpalo y mira, chúpalo y mira. Un tiempo en la composición de cañón con este álbum porque dije, ah, todas las tres hablan de mí cuando para nada. Este... Sí, soy. Pero sí, esa es muy buena álbum, como les dije también, pues, trata con letras raras, o sea, la primera canción, She's Thunderstorms, pues. Así que digas mucho sentido, no tiene. No. The Hell that Spangled Shara La... No, o sea, yo creo que la canción que más sentido tiene aquí es Love is a Laser Quest. Ok. Pero sí, o sea, es un álbum que, que tiene un poquito de todo, pero se entra más como en lo melancólico, en lo lírico, en lo que Alex Turner era, pues, su composición de canciones extrañas en ese momento, ¿no? En canciones que les puedo decir de aquí que me gusten, The Hell that Spangled Shara La, Don't Sit Down Cause I Move Your Chair, Live Your Pictures, Reckless Serenade, Pile the rubber waltz, Love is a Laser Quest, Sokiren Sea, That's Where You're Wrong. Ok. Sí, es, me gusta mucho. Conceptualmente, no es de mis favoritos. Yo creo que es el más débil conceptualmente. Ok. Pero en canciones tiene, tiene muy buenas, ¿no? Después de esto, en top 5 tengo Humboldt. Eso es muy bueno, este es Secret Door. Este se me hace el álbum perfecto para Halloween. No sé, me lo creo que es muchísimo. Este, vamos a finalizar. Esta parte. Esta es una de las baladas más lindas que tiene Arctic Monkeys, pero en general, pues, no sé, se me hace, se me hace un buen álbum, este, digo, este álbum, como ya les dijimos, pues, se mete en la psicodelia y en todo eso un poco más extraño. Al principio me gustó mucho trabajo agarrar la onda. De hecho, hasta más que en reality, ¿ves? Porque sí dije, ¿qué es esto? Es puro ruido, ¿no? Pero ya después fui escuchando canciones como Dangerous Animals, que ahorita me gusta mucho. O sea, empieza esto y dices, ¿qué pedo, no? Pero ya, como... No sé, es un álbum que me gusta mucho, este, ¿qué hayles que les puedo decir? My Prepared, Clared Lightning, no, es que sí les voy a decir casi todas. Este, no, sí, es de estas que me gustan la mayoría de las canciones, todas, todas, ¿eh? Este, la que menos tal vez es la de Fire and the Thoth, pero, pero todas me encantan. O sea, Cornerstone, Potion Approaching, Pretty Visitor, Stance Little Liar. Son muy, muy buenas. Entonces, sí, es un gran álbum, ¿no? Este, después, ya para top 4, les traigo The Car. Pero, The Car, el coche. No, no sé si escuchan esa guitarra, ahorita, al principio es muy bien. Es que a mí me encanta eso, ¿no? Ok. El más reciente álbum de los Artie Monkeys, que salió en octubre de los 22, que no te aprecio hacer el mismo día que el álbum de Taylor Swift en la Midnight. Ah, sí. Entonces, los fans andaban como ahí medio peleando, ¿no? Taylor Swift ya tenía dos rosas con mis fandoms, que sería este de Artie Monkeys, y con Damon Albano también una vez ahí había una peleita. Bueno, sí. Se entran así. Este álbum, pues, es que, no sé si te acuerdas, bueno, yo cuando salió, apenas sigo entrando a la universidad, y coincidí con muchos de mis amigos, bueno, tres en específico de ellos, les gusta mucho Artie Monkeys. Entonces, pues, cuando salió el álbum, todo el día nos lo pusimos escuchando. Ese día fuimos a mi casa, en el camino lo fuimos escuchando, y dijimos, wow, no puede ser, está increíble. Y sí, o sea, la neta sí se ha convertido en un muy buen álbum, que para mí, pues, ya prácticamente todas sus canciones, no me salto ninguna. Ok. O sea, lo puedo escuchar seguido, lo uso mucho para dormir a veces. Scott Just a Finiting Ghost es la canción que más he escuchado en Spotify. ¿Por qué? Porque siempre pongo el 610 desde el principio, ¿no? Sí, por eso yo también. Por eso la tengo. La razón es que me gusta, es que siempre empiezo por ahí. No, o sea, a mí sí me gusta. No es mi canción favorita. No, ajá. Pero sí, sí me gusta mucho. Este, es que sí, no, una que les puedo destacar, que tal vez no vaya a decir después, este, Mr. Schwartz. Esta guitarra me gusta mucho, ya está. Como, conceptualmente, creo que sí también es de los que más me gusta. Todo gira alrededor de, pues, o sea, romances de pensamientos del coche también, sobre todo. Sí está un poco raro el concepto, o sea, creo que se le entendí un poquito más al de Tranquility Days. Ok. Un hotel en la luna, ok. Y aquí, un coche. Pero, no sé, esa foto, de hecho, la tomó Matt Helders en un estacionamiento, no me acuerdo bien en donde, creo que en Estados Unidos. Está muy padre la foto. Está muy padre. De hecho, Matt Helders es muy aficionada a la fotografía. Sí, sí, sí. Sí, este, está, no sé, a mí me gustó. Yo pensé que está hecho por ya. Pensé que está hecho por ya. Es que los edificios parecen falsos. Ah, es que está raro, sí, parece. Ah, son muy simétricos. Es muy perfecto. Es muy perfecto. Sí. Pero pues digamos que sí, y es un gran álbum, realmente sí. Tiene canciones, como les digo, que transmiten mucho, como lo pueden ser Perfect Sense, Big Ideas, este, Sculptures, o para mí, que es como la más romántica, They Better Be A Mirable. Ok. Entonces sí, me gusta bastante. Y ahora en top tres, después tengo AM. Espera, que se volvió a poner el álbum. Este, AM. A ver, yo el otro día vi una opinión de este álbum que decía, no es su mejor trabajo, y por ser el más popular. O sea, sabemos que este es su trabajo más popular. Este, tiene todos, prácticamente todos sus hits. Entonces, este, muchos lo pueden ver así como cegado de, no, es que solo es popular, no tiene buenas canciones. No es cierto. Tiene, de las mejores canciones de la banda, de la banda que conforman, pues mucho de su lado rockero, con el que empezaron, con, pues no sé, este, Are You Mine, Amnizox, y así, que tienen guitarras poderosas, con riffs muy icónicos. Y aunque pueden, tal vez, conformirse un poco con pop, y les dicen, no, es que se hacen de sus races. Pues sí, no, pero hicieron todo esto para ser más mainstream. Y también llegar tan alto a la popularidad y mantenerse ahí, también se le debe de dar un mérito a este álbum y no solo dejarlo como un, como algo pasajero y no tan bueno, ¿sabes? De, ah, pues es que solo porque es popular es bueno, no. O sea, sí es bueno realmente. Y de hecho, que sea popular lo hace mejor porque le atribuye mucho a la banda que haya podido hacer eso, ¿sabes? Entonces, pues, otras canciones que recomendarles, no, no, o sea, no les voy a decir un específico porque todas son buenas, ¿no? Tal vez es una que no hayan escuchado muchos, Mad Sounds. A mí me gusta bastante. Y, pues sí, o sea, Fireside también me gusta muchísimo y es un gran, gran álbum. Y ahora sí vamos con los dos pesados. Whatever people say I am, that's what I'm not. Este, su álbum debut. ¡Kick me out! ¡Kick me out! Pero sí, este, es que es increíble este álbum. Es de, creo que sí no hay ninguna canción que no me guste este álbum. O sea, también tienes una relajada, si quieres, la de Riot Band. ¿No te gusta Riot Band? No, no, siempre, siempre la salto, me lo ponen de hueva. O sea, sí, porque no concorda tanto, pero me gusta mucho la letra. A mí sí me gusta mucho este álbum. Es que vas así, vas así, y de repente va así. O sea, se muere. Es como el, es como el Ask Me Anything de The Strokes and First Impressions of the Earth. O sea, cuando lo escuché, se fue como de, y de repente, o sea, es buena canción, pero sí como que así. O sea, yo incluyo, no, 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 sí no me gusta esa parte. Es lo único que no me gusta ese álbum, probablemente. O sea, pero, no sé, o sea, tiene todo ese rollo de granito y te transporta a Inglaterra en esos momentos. El acento es el álbum en el que estás más presente. Te va pasando por canciones como los son From The Restore Roll, que lo sacan de un antro. Te lleva también a I Bet That You Look Good On The Dance Lord, que se enamora de alguien en esa pista de baile. O When The Song Is Down, que prácticamente habla de un proxeneta. Entonces, este, sí, o sea, es muy buen álbum que, para hacer su álbum debut, es increíble. Todas sus canciones son muy buenas, están llenas de energía y los definieron como grupo al principio, ¿no? Entonces, es muy buena, este, canción favorita de este álbum. Yo creo que sí es A Certain Romance, Omar Dibón. Entonces, no sé, las dos me gustan mucho. Yo sé que no lo voy a amar como la una persona británica. Sí, sí. Porque las, o sea, los británicos... No lo entienden. Porque son de allá y se entiende, ¿no? Pero a mí ahora sí me encanta, se me hace un gran álbum. Y después, para mí, el álbum más completo de la banda. Y sí, su mejor álbum, Favorite Wars Nightmares. Este, no, ese no es de Favorite Wars Nightmares. Este... No se engañé. No se engañé, este... ¿Por qué? Saca todo lo mejor de la banda, para mí. Entonces, sí. Yo, por eso, pues, cuando tuve la oportunidad, me compré el vinil. Este, sí es mi mejor compra que he hecho en la vida. Ok. Este, me encanta. Porque todas sus canciones tienen un sentido que para mí se complementan muy bien entre ellas. Entonces, este... The Bad Thing se complementa con Florissant Adolescence. Baraclava se complementa un poco con Brine Storm. Entonces, no sé, me gusta bastante Old Yellow Bricks. No es una gran canción. Este, no hay una canción que no me guste. O sea, tal vez para ti tu argumento, Only Ones Who Know. No, qué hueva. Es que, no sé, bueno, ahorita digo eso. Pero sí, es un tema raro que tengo. A mí sí me gusta mucho este álbum. Se me hace la combinación de todo lo mejor que puede tener Tick Monkeys. Y conceptualmente también es muy, 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 muy bueno. Entonces, es que sí, este es el álbum que puedo escuchar sin parar. Una y otra y otra vez. O sea, desde Brine Storm hasta 505. Te cuenta una buena historia. Do me a favor. Habla de un rompimiento. Yo creo que tiene historias más personales de ellos y me gusta muchísimo. No sé qué otra decirles. Es que sí estás muy buenas. Teddy Picker. Todo ese rush de adrenalina que tienen las primeras cuatro canciones son buenísimas. Brine Storm, Teddy Picker, This Were Dangerous y Balaclava. Te destrozan. Entonces, sí, es un gran álbum. Mi favorito de la banda. Si no es que me han un favorito de todos los tiempos, no. Porque está Plastic Beach. Ok. Sí, sí, me gusta. Ok, sí. A ver. Yo, obviamente. Número 7. Tranquility Base Hotel en Casino. ¿Dónde pongo esto? A ver. Es que yo tengo un tema. No me gusta este álbum. No me gusta casi nada. Pero ahorita les digo con datos. ¿Cuántas canciones me gustan del Tranquility Base? Me gustan cuatro del Tranquility Base. No me gusta como seis. Me gusta Tranquility Base Hotel en Casino, que tuvimos oportunidad de escucharla. Faro Five, no tuvimos oportunidad de escucharla. She Looks Like Fun, es probablemente mi canción favorita de este álbum. Y de Ultra She's. Pero. He escuchado One Point Perspective otra vez. Es que ya lo he escuchado. Es que, a ver. Ahorita para el video pasado y este. Escuché otra vez toda la discografía. Ahora, hay una parte que yo les recomiendo. Bueno, algo más mío. Cuando yo escucho un álbum. Hay dos. Puedo escuchar. Digamos que estoy escuchando música, pero estoy jugando un videojuego. O estoy escuchando música, pero estoy trabajando. O estoy escuchando música, pero estoy haciendo tarea. Hay veces en las que quiero como mamador. Hablar. Experimentar mejor el álbum. Es no estoy haciendo nada y solo me concentro en la canción. O sea, nada más estoy con la canción. No estoy viendo otra cosa. O sea, y lo hice con cada uno de los álbumes de Arctic Monkeys para este video. Y este fue el que menos me gustó. Y este fue el que menos me gustó. O sea, te lo juro que sí fue como de. No, o sea, sí lo sentí como que no iba. Entiendo el concepto. Entiendo que se hace conceptual. Y entiendo que entre más lo escuches, probablemente más te va a gustar. Pero a mí sí se me hizo un bajón. O sea, un rush. Un bajón. O sea, se me hizo un bajón en cuanto a todo lo que traía Arctic Monkeys en ese momento. Pero sí, no me gusta. Tranquilito y te vais a estar tan casi, ¿no? Número 6. Humble. Humble. A ver, este álbum para mí se me hace, de hecho, el que tiene muy buenas canciones. Pero no es para todos. Porque sí tienes que estar de cierta manera como comprometido con escuchar toda la discografía para apreciar este disco. Y es un disco que en su momento, pues sí. O sea, es que el problema con este disco principalmente es que venías con un rush de dos álbumes monstruosos. Ese fue el problema. Te venías de dos álbumes que son muy así. Y con esto tienes canciones así como lo puede ser Pretty Beast Rush, por ejemplo. Este, pero sí tienes algo raro ahí. Y hay muchas canciones que no se sienten tan conectadas, por así decirlo. O sea, sí son sonidos de repente muy distintos y entran a la psicodelia, que siempre se agradece. O sea, yo sé que este álbum, por ejemplo, es el favorito de muchas personas. No, sí, sí, sí. O sea, yo lo he visto. Y sí lo entiendo. Sí entiendo por qué. O sea, sí. Sí, o sea, yo también lo entiendo. Pero sí conecto con el álbum. Sí me gusta. Pero no es de mis favoritos. O sea, probablemente ahorita lo voy a escuchar mucho porque es Halloween. Pero de aquí tengo My Propeller, Crying Lighting, Secret Door, Cornster, Dance Little Liar y Pretty Visitors. Que son canciones que me gustan. Me gusta mucho Puzzle & Approaching. Es que, a ver, ahorita puse, de las que les estoy diciendo son canciones que yo no saltaría. A eso es lo que voy. No que no me gusten, sino que no saltaría. Y para mí eso es más valioso. Este, entonces, pero sí, creo que es un buen álbum. O sea, sí tiene mucha alma. O sea, es un trabajo muy bien hecho. Este, pero sí. No, 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 tampoco es el mejor para mí. Dicho, me hicieron chistos que en esa portada sea en la que sí se vean los integrantes. Ahí está Alex Turner, ahí abajito. Entonces, vamos a el número cinco. Suck It Don't See. Este álbum a mí me gusta mucho. Igual, sí le tengo un aprecio bastante, bastante grande. Este, es que regresa una esencia también muy, muy rockera. Entonces, eso, eso me gusta. Y también tiene unas líricas bastante interesantes. De hecho, tú me lo habías dicho. Creo que sí es el álbum con las líricas más... Enrevesadas. Ajá. Entonces, sí, sí me gusta. Y de ahí, She's Thunderstones, Brick by Brick. Que sé que es una canción como de broma, pero está bien. Brick by Brick. Don't sit down cause I move the chair. Library of Pictures. Peel Driver Waltz. Que me encanta esa canción. Y Suck It Don't See. Igual son canciones que en algún momento tampoco te dicen tanto. Porque Suck It Don't See es una canción que dices... Ok. O sea, tampoco llega mucho. Pero tiene otras... Pero te enamoras de alguien y... Ajá. Pero sí tiene... Tiene alma el disco. Entonces, sí se disfruta mucho. En vivo creo que solo escuchamos... Don't sit down. Don't sit down cause I move the chair. Pero aún así creo que sí es un muy, muy buen álbum. De Hombok tocaron Pretty Visitors, Crying Lighting y ya. Bueno, número cuatro. El coche. El coche. Calle. O sea, se lleva de calle a Tranquility Base. O sea, este álbum definitivamente va a ganar muchos premios que ya va a ser próximamente. Entonces, eh... O sea, para mí sí. Porque como álbum complejo completo sí le gana. No, sí, sí. Le gana mucho. Me gustan más algunas canciones de Tranquility. No, a mí no. Es que, a ver, a mí me gusta que este incluso incluye algo de funky incluso. O sea, combina géneros y lo hace muy bien. Y tiene un... No sé. Tiene algo que me gusta mucho. Tiene algo que sí te atrapa. Porque el problema con Tranquility Base es que, la neta, la neta, sí me da flojera muchas veces. Y este no. O sea, este... Aunque las canciones son lentas, se me hacen que tienen más personalidad. Esa es la palabra. Tienen más personalidad para mí. Y de aquí, que les puedo decir. This is very, very admirable. I am quite where I think I am. Sculptures. Bodypaint. Hello You. Y Perfect Sense. Mi canción favorita del disco es Hello You. Pero también en vivo escuchamos Perfect Sense. Escuchamos Hello You. Perfect Sense. Bodypaint. Sculptures. Y They're very, very admirable. Y Perfect Sense en vivo a mí me enamoró. O sea, en vivo la canción me enamoró. Es increíble. Ahí fue cuando yo dije que esta canción es muy buena. Pero sí, el álbum me gusta muchísimo. Y sí, muy bueno. Ahora vamos a mi top 3. Este, voy a empezar con... Favorite Words Nightmare. Me duele. Y tiene igual una de mis canciones favoritas. Pero, de hecho, creo que tiene una de mi top 3, de hecho. Es que no me pongo un pero. O sea, aquí ya si no, aquí entramos en una fase en la que ya es más que nada gusto personal. Este, porque a ver, de las que a mí me gustan de este álbum, este, que son un buen. Son, me gusta, perdón, me gusta Brainstorm. Me encanta Brainstorm. Me encanta Teddy Picker. Soltaste las dos que son como más tranquilos. Ese es el tema que yo tengo. A mí me gusta mucho este estilo punk. Este estilo de guitarrazos así. Me gusta. O sea, me gusta este ritmo movido. Por eso me gusta mucho de Hypes. Por eso de Hypes creo que es una banda que a mí me, ahorita me, me tiene bastante atrapado. Porque ese ritmo rápido así de estar brincando me gusta mucho. Y este álbum lo tiene. Y... Sí, o sea, ahí sí, bueno, pero en general es un álbum súper completo. Tampoco tienes la de If You Were There Beware. Pero sí, me gusta mucho. Es un muy buen álbum y sí tiene canciones muy buenas. De hecho, yo lo vamos a hablar más adelante. Yo nunca conecté tanto con 505. No sé por qué. No, it's not for me, pero todo el álbum sí. O sea, no es que le haga el feo 505. 505 es una muy buena canción. Pero ahorita vamos a ir al top y donde la pones tú, pues no la pongo yo. Pero... Es que ya es por conexión personal. Exactamente. Número dos. Este, I Bet You, no. AM. AM. Yo sé que hay puristas, que hay gente que ya escuchó Arctic Monkeys antes de que ellos supieran que eran Arctic Monkeys. Yo soy chupo. Sí, sí, yo los escuché desde... Sí. Y yo sé que esta gente... Hay mucha gente que le tiene resentimiento feo a este álbum, pero feo. O sea, se ofenden si tocan más de tres canciones de AM. A ver. Si estamos en el tour de The Car, yo también me ofendé que toquen más canciones de AM que The Car. Es que ahí les va. Y ahí es lo que mucha gente no entiende y mucha gente les va a doler. Y es lo mismo. Money fucking talks. Exacto. Sí. Money fucking talks. No hay... O sea, es eso. O sea, el... Al final es lo mismo de Radiohead. Te puede cagar Crip. Pero es tu canción. O sea, aunque odies, aunque digas... Yo lo hice de broma. Es tu canción. Sí. La tienes que tocar. Este, obviamente hay artistas que dicen como de... Pero al final mucha gente, aunque se escuche mal y sea injusto y lo que quieras, mucha gente va a escuchar el AM. Sí. Y está bien. O sea, es válido. O sea, yo sé que en una fecha hubo mucha queja de que solo se sabían Ayúna Villoros. Mucha gente. Sí, sí, sí. Bueno. Que es un rolón. Bueno, ahorita vamos a decir, bueno, a mí. Pero de este álbum... Un trámite, pero sí. De este álbum tengo todas las canciones menos una. Do I Wanna Know, Are You Mine, One For The Road, Aravela, I Want It All. Number One Party A Thumb, Fireside, Why You Only Call Me With High, Snap Out Of It, Nick Socks y I Wanna Be Yours. La que te faltó es Matt Sands, ¿no? Sí, lo sé, pero... No sé. Es que todas. Este álbum sí se me hace brutal. O sea, sí es un álbum de indie. Bueno, no sé si sería de indie todavía. Pero sí es un... Incluso es un álbum de rock. O sea, es un álbum de rock muy bueno. Y sí tiene muchísima personalidad. Y sí tiene uno de los riffs. Es que marcó un estilo. Esa es la cosa. Marcó un estilo totalmente. Y tiene uno de los riffs que se van a quedar para toda la vida. O sea, para todos. O sea, entonces... Y es que hicieron las cosas muy bien. Y a mucha gente no le puede gustar. Pero es lo que pasa. Y hay mucha gente que se hizo fan de IM. Y que le caga, por ejemplo, de Carly Tranquility Base. Sí. También pasa. Pero... Pues ahí es donde se rompe. Eso es lo que les dije. O sea, no puedes desecreditarlo por ser más famoso que los demás. Exactamente. Y es más, le tienes que dar hasta más crédito por haber logrado. Por haber logrado. Y es que a mucha gente le pasa de que odia cuando su banda se empieza a hacer famosa. Y eso pasa. Y eso yo conozco gente que le caga que su banda se hagan famosa. ¿Tiene One Pilots? Sí, 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 sí. No, yo los vi en el Corona 2014 a la una de la tarde. Que sí pasó. Entonces, pues sí. O sea, ya hay de fans en fans, ¿no? Así es. Y mi número uno, indiscutiblemente... Este álbum se me hace perfecto. No tiene... Bueno, sí tiene, ¿verdad? Casi es perfecto. O sea, es un... Es impresionante. Y a mí se me hace un álbum... Sin mentirles, entra en mi top 10 de álbum de mi vida. O sea, de los que he escuchado. Y sí, es un álbum que le pondría a cualquier persona que quiera empezar a escuchar música diferente o música indie. Debut from the afternoon. And I bet you'll look on the dance floor. False tales of San Francisco. Dancing shows you probably couldn't see. Still take you home. Mary Bomb. Perhaps vampire. From the rest to the rumble. A certain romance. When the sun goes down. Se me hace perfecto el álbum. De principio a fin. Se me hace un muy buen álbum. Y son esos guitarrazos. O sea, es eso. Esa cosa que te hace saltar. Que te hace acelerar. Entonces, sí. Ese sería mi top de álbum. Creo que nada más... Casi igual. Bueno, pusimos al final el mismo. Luego ahí tuvimos un cambio entre Humble y Suck It and See. Y ahí después nuestro top 3. También cambiamos favorite de West Nimer. Cambiamos los favorite. Pero sí. Pero es el mismo top 3, ¿no? Son los mismos 3. Son los mismos 3. Entonces, sí. Pero sí. Muy buenos. Ahora vamos con cómo escucharlos para ustedes. Ok. A ver. Obviamente hay órdenes subjetivos, ¿no? O sea, están en los chavos de TikToks de cómo empezar a escuchar Arctic Monkeys. Obviamente hay muchas maneras de empezarlas a escuchar. Pero para mí la ideal es sí empezar por AM. Es que aquí va a haber algo que te guste. Sí o sí. Claro. O sea, no lo puedo empezar a escuchar por el Whatever People Says. Eso no puedo recomendarles a alguien empezar por ese porque se va a dar una impresión incorrecta de la banda. Van a pensar que son unos de Hypes. Y no, eso no es porque Arctic Monkeys es más que esto. ¿Qué intentas decir de The Hypes? No, nada. Solo cosas buenas. Pero es que la cosa es que Arctic Monkeys se salió de eso. ¿Sabes? O se salió del molde. Se salió. No, no del molde. De su molde. De lo que ellos hicieron, se salieron de eso. Entonces, por eso no puedo empezar a recomendar por el principio. Estoy empezando a recomendar por su álbum, tal vez más... O sea, no digo más completo porque para mí... El de Poser. Ajá, porque va a dar lo que te guste. O sea, te va a gustar Are You Mine, te va a gustar Onisox, te va a gustar I Wanna Be Yours o One For The Rock. O sea, Do I Wanna Know. Do I Wanna Know. O sea, entonces aquí empiezas a escuchar him, te lo escuchas completo, dices, me voy a poner mi chamarra de cuero. Es que te clavas porque te clavas en esa luna. Y te voy a decir... Y te voy a decir... Espera un momento, por favor. Hay más. ¿De qué? ¿De cuál canción te gustó más? No, que me gustó más Are You Mine. Me gustó más Arabella. Ok, te gustó el rock. Vámonos a... Vámonos con... Algo tranquilo tal vez, pero... El whatever people say's... Bueno, whatever people think's I am, that's what I'm not. Ahí es cuando, si te gustan esas dos o las más rockeras, vete para acá, ok? Ok. Ok, les va a encantar. Si les gustó Are You Mine y eso, les va a encantar este luna, ¿no? Pero si me dices, ok, me gustó I Wanna Be Yours, me gustó One For The Rock, me gustó No More One Party Anthem, digo, ok, vete con Suckerman, sí. Y aquí te vas a enamorar de otro tipo de canciones, como, pues, ya les dijimos luego, dice Laser Quest, So Can't See, She's Thunderstorms, Pilar Watts, obviamente, entonces, sí, entonces, esa sería como mis dos rutas, ¿no? Ahora ya, sí, después de esto, ya no te gusta la banda, pues ya la dejas de escuchar, ¿no? Te vas, ajá. Pero después de esto, para mí el paso obligado definitivamente es... Es Favorite Worst Nightmares, combina a lo mejor de los dos mundos, combina a lo mejor del rock, combina a lo mejor de la melancolía, en canciones que son increíbles con... es que sí, son buenísimas, buenísimas, buenísimas. O sea, te digo, escúchala en orden, porque vas a empezar con la adrenalina de Brian Stone y vas a terminar sintiéndote, pues, con ese sentimiento de 505, es que no sé cómo escribirlo, es 505, o sea, 505 es un sentimiento, entonces... Sí, 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 es un álbum perfecto para darle como al punto medio de la banda. Después, si quieres ir con el Rush, este, vete con Humboldt. Humboldt. Muy buen álbum, este, vas a empezar con My Propeller, vas a acabar también sintiéndote un poco triste con Secret Door, Cornerstone, y te va a encantar. Así que sí, ya de aquí, ya si no te gusta la banda, no sé qué estás haciendo con tu vida, pero sí. Y ya para terminar, este, Tranquility Bass. Ok. Y The Car para finalizar, porque es su último trabajo. Pero, o sea, sí, ese es como mi rota perfecto. Y como adicional, este, escuchen ya después de esto los B-sides en orden. O sea, empiecen desde... Y váyanse hasta, este, AM, que fue el último donde empezaron a sacar... Para encontrar B-sides en Spotify, váyanse hasta abajo. Hasta abajo, ajá. O sea, cuando... Hay una parte donde dice lanzamientos de la banda. Este, déjame, les digo exactamente dónde es, si es que tienen Spotify. Se van a ver artista. Hay algo que dice aquí lanzamiento... Bueno, no, acerca de... Ver discografía. Ajá. Van a ver un disco que se llama Ver discografía. Y abajito les va a decir sencillos, ¿no? Es donde salen todos y se van hasta abajo y desde ahí empiezan. Entonces, van a pasar por canciones como El Matador, o The Matador. Este, por la que les dije del video pasado que tiene rap. The Temptation Grease You Like A Best Friend. Pues todo lo que es también Frightline Dining Room. Este, No Voces. Bad Woman. Electricity. Me gusta mucho Bad Woman. O sea, sí tienen muy buenos. Y pues ya sus últimos singles que, pues ahí están también, ¿no? Los que son muy famosos. Los que son famosos, así es. Pero, pues sí, esa es como mi ruta para empezar a escuchar Artic Monkeys. Y de aquí, si te sigue gustando, ya pásate a las Shadow Puppets. Ok. Sí. ¿Tú? Yo no. Yo les voy a decir que empiecen con... Whatever People Say. Porque yo siento que es rock. Y creo que es un muy buen punto para empezar. Este, porque siento que si empiezas por el AM y te enganchas demasiado con ese estilo y luego cambias a este, tal vez sí podrías abandonar. Pero creo que si empiezas a escuchar esto, que les digo que es este álbum. Sí, pero es que si empiezas por ese, te va a cagar, tranquilo, ¿y veis? No te va a gustar. Por eso sé lo que va a decir. Entonces, sí. Y de ahí mismo, a la par, yo diría que escucharan Favorite Wars Nightmare. Y ahí es cuando, digamos, pongámoslo en analogía, ahí es cuando ya estás saliendo con alguien, ya tuvieron varias citas, ya están conectando. Pero en el momento en el que ya te vas a dar el beso, es con AM, que es el siguiente paso. O sea, ahí es cuando ya, ahí es cuando dices, esto sí es para mí. Ahí es cuando ya cierras la relación para mí, ahí es cuando ya completamente de ahí puedes decidir si te gusto, ¿no? Entonces creo que con esos tres que fue mi top tres, con ese creo que ya amasas bien como hacia dónde vas. Después de ahí creo que ya irías a una etapa en la que es como para mí una combinación entre ambos estilos, entre un estilo suave, igual algo un poco más de rock, pero manteniendo que sea Soquita en sí, que para mí sería el siguiente paso. Y también este estilo también te prepara para lo que viene. Ahora, este siguiente paso es más que nada para mí porque ya entras algo más suavecito, más tranquilo, más... Y entras algo que es igual bastante experimental, pero creo que igual vale mucho la pena porque es un álbumsazo. Y creo que de ahí ya pasas a otro panorama de Arctic Monkeys, a una vista diferente que sea con The Car. Que creo que con eso ya... Con eso, ¿sabes? O sea, es... Es un sonido diferente y creo que te va a gustar mucho, más que nada porque para este momento creo que ya vas a estar bastante enganchado. Y por último, esto sí es para que dijiste, no, sí me encantó, me voy a enganchar, estoy comprometido, le vendo mi alma a Arctic Monkeys. Alex Turner, sí. ¿Por qué? Porque para mí las siguientes dos son muy... Son difíciles, son discos difíciles. Primero que nada... Humble. Y tú dirías, ¿se escucha igual que los primeros o no? Porque después pasas a otras canciones y va cambiando. Y es un álbum que, como les dije, es muy cambiante. O sea, sí tiene ritmos bastante diferentes. De repente estás muy movido, de repente no, de repente se vuelve hasta conceptual. Pero si te gusta, pero sí le tienes... A lo que voy es que le tienes que meter compromiso a este álbum porque es muy difícil. O sea, sí es difícil que le agarres la onda. Y como lo dijo, estos dos álbumes son gustos adquiridos. O sea, sí tienes que... Si ya te gusta esto, ya es para ti. Y hasta ahí voy a quedarme. Pues ya no, por compromiso. Tranquilo y te veis. Este ya sí tienes tiempo libre. A mí sí me gusta. Este ya sí, ok. Es que les digo, o sea... Este sí no es para todos. Este sí está... No pesado, pero sí tienes que dedicarle sus varias escuchadas. Entonces, o sea, yo en lo personal sí no diría que es... No diría que es un obligado. Si quieres, si ya quieres vivir la experiencia completa, si ya quieres hacerte un mamador, un experto, escúchalo. Pero tampoco pierdes nada si no, para mí. Para mí sí te pierdes de grandes canciones. Entonces, pero a eso es la siguiente parte, que ahora vamos con nuestro top canciones. Que normalmente dirían, es top 15, no. Es top 20, no. Es top 25. Entonces, vámonos rápido. Ok, este... Debe from the afternoon. ¿Mi parte favorita? That she won't be shocked. Ok, Electricity. Beside the Are You Mine. No, no, escuché una esa itara. Buenísima. Este, después de esto, One Point Perspective. Nada más quiero que... Es que sí, necesito convencerte de que se usa esta canción. Porque escucha esta... Escuché tres álbumes de Espinosa. No me importa. Escuché tres veces el álbum, te lo prometo. Está por favor. Qué hermoso. Pero sí, este... No, esta canción la empecé a escuchar como dos meses antes del concierto y me enamoré. Pues en serio, fue como guau. Guau. Pero sí, me encanta. Este, después, Fireside. Ok, después de esto, Dios rechizo. También otra parte donde me encantan las vocales de este buen señor es... La canción más melancólica probablemente hecha de ellos. Después tengo... ¿Eso quiere en sí? Este es por si te gusta alguien así cañón. Pero sí, este... Chúpalo y velo. Que sí, 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 sí. Después, este... Roche de Adrenalina. Acabas voy a contar mi anécdota con esta canción en el concierto porque estuvo muy cagado. Pero sí, es buenísima. Después, Sculpture of Anything Goes. Es que es buenísima. Como Alex... O sea, ya sí que no dice nada. Pero me encanta. No, no dice nada. Es el mejor inicio que pudieran haber tenido para este tour. Sí me hubiera gustado ver... Tal vez que empezaron con Do I Wanna Know. Porque el roche de Adrenalina hubiera sido más fuerte. No, no, no. Yo creo que no hay nada como esto. Maldita. Ya sé, es que Sculpture's es buenísimo. Sí, es increíble Sculpture's. Pero bueno, después tengo vieja ideas. Es que, no sé, me gusta mucho esta parte. Y el violín me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, no sé, es muy bueno. Habla de Alex, nuestra relación con la banda. Y no sé, me gusta mucho, ¿sabes? Sí, 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 es genial. Después, Arabella. Es que esta parte, ¿sabes? La de... Me encanta Arabella. Y me gusta mucho como la presenta en los conciertos. Dice, hoy les voy a hablar de una chica imaginaria que inventé hace mucho, mucho tiempo. Y no sé, me gusta mucho como describir a Arabella. Entonces, sí. Te imaginas a la persona. Entonces, es genial, ¿sabes? Entonces, después en, no sé ni en qué top boy, este, Brainstorm. Creo que es como 15. 17. Ah, no. 15. Sí. Para los que fueron al concierto o al mismo concierto de Pinky, saben lo que es Brainstorm. Entonces, es cantar la guitarra con todo. Es increíble Brainstorm. Este, la más, no sé si la más alocada, pero... Yo creo que sí. Sí, es buenísima Brainstorm. Después de esto, ¿sabes que la describieron así de un fan que tenían? Que era como muy obsesivo, que lleva mucho chevy, pero sí. Pretty Visitors. En específico, esta parte de... Aquí. Estoy chiquiando desde ahí. Estoy chiquiando. Estoy seguro que la canté muchísimo más rápido en el concierto. Ellos también la tocaron más rápido, pero aún así sí. Pretty Visitors es increíble. Muy Halloween-esca. Demasiado Halloween-esca, diría yo. Después de esto, tengo... No sé, 4 out of 5. Me encanta. Este sí habla totalmente de su resort, de toda su aventura, de la luna. Pero sí, no sé, me gusta mucho esta parte. Y también cómo acaba la canción. Me encanta 4 out of 5. Lástima que no la tocaron. Después de esto, tengo When The Song Is Down. Ok, les voy a poner ya la parte de más movida, porque creo que solo hemos puesto esto. Entonces, les voy a poner... Después, en Top Ones, les tengo Are You Mine. Que si fueron al concierto, saben que hay una parte donde dice así. Este... Ah, qué sexy. Este sí, Alex Turner, de Top 11. Después, nos vamos ya al Top 10, donde entro con Body Paint. ¿Tu canción? Mi canción. Es que esta parte de la instrumental. O sea, y en sí, el final de la canción. O sea, el solo de guitarra. Y que la parte de lo que se tiene en los conciertos, entonces es increíble. Top 10, este... Body Paint. Después, Top 9, Teddy Picker. En este... Cuando grabé esta canción estaba poseído. Pero sí, sí, sí. No, no, no. Salía de mi cuerpo, este... Mi alma y... Entró Teddy Picker a mí. Este... Pero sí, este... Es buenísima. Después de esto, tengo Note 2, en Top 8. Mi parte favorita. Sí, sí, lo sabes, ¿eh? Ok. Este... Sí, sí, lo sé. No sé si puedo hacerlo. Este... Después, en Top 7, tengo... Lois a Laser Quest. Porque, ajá, es dolido. Esta parte. Espera. Do you still think love is a delicious quest? Or do you take it more seriously? Sí. Buenísima. Este... Después, Top 6, tengo... Do me a favor. Parte favorita. Obviamente, el She Walked Away. She Walked Away. While she's wearing tight. And the eyes were... O sea, y sí, sí, sí. Pasas por un rompimiento. Escúchala. Escúchala. Sí, o sea... Te lo recomiendo totalmente. Vas a llorar con todo. Pero sí. Después de esto, tengo... Ya... Top 5. Muy bueno. Esto es porque lo que significa para mí personalmente. O sea, sí, fue como la conocí. Y fue... Pues mucho impacto, ¿sabes? Y aparte, la letra... Es que sí puedes llegar a relacionarte mucho en ciertos puntos. Entonces, sí. Buenísima. Este de la letra. Top 5. Top 4. A Certain Romance. ¿Puedo continuar? ¿Puedo continuar? Sí. Cuando empezaron con esto en Sheffield fue increíble. Pero es que no sé. Es muy bueno. Me gusta mucho esta parte. ¿Puedo estar con mis amigos de mí? ¿Qué puedo decir? No. Y aparte ya después cuando empieza... Todo el solo que es el otro de como un minuto. Y es un minuto de eso. Y con esta canción cierra el álbum. O sea, es buenísima. A Certain Romance. Y me transmite todo lo que era arte. Como quise al principio. Entonces, por eso se me hace muy, muy buena. Me transporta directamente a Sheffield. Entonces, es increíble. Top 3. Cornerstone. Sí. Este. Esto. Cornerstone. Es que se me hace muy icónica esta canción. O sea, está bien transformada. Súper transformada. Porque habla de un chico que... Aquí sí voy a explayar más porque ya es top 3, ¿no? Este. Pues de este chico que busca a alguien que ya no tiene en la cara de los demás. Dice. Estoy yendo a tal bar y pensé que te vi haciendo tal cosa. Pero no eras tú. Y ya fue con esa otra persona y le dijo. Ok, pero ¿puedo decirle por tu nombre? Y eso es muy melancólico. Aparte, habla de bares que había en Sheffield. Y Cornerstone era una clínica de salud mental que había justo ahí. Entonces, está... Está poderoso. Y al final dice que, pues, encontró a su hermana y que se la besó. Y que la hermana le dijo. Sí, me puedes decir lo que tú quieras. Entonces, sí, está muy, muy loco. Returbia. Sí. You can call me anything you want. No la tocaron. Yo sí quería que la tocaron. Ni uno, ni modo. Top 2. Marty Bond. Nunca la voy a amar tanto como la llaman los ingleses. ¿Quién sabe? Pero es que es buenísima. Habla de esa canción, habla de una relación que él extraña los tiempos en los que todo era feliz. Por eso Remember Cruel's in the Kitchen. Y que eso es muy difícil de recordar por el enojo que le siente a veces a ella. Entonces, es como él recuerda muy bien una relación, pero ahorita pues no la recuerda también por discusiones, por enojos, por celos, tal vez. Entonces, esta parte a mí me rompo mucho. El... Y el solo después de esto es increíble. Se me hace una muy buena canción. Sí, ok. Y ya también, yo sé que líricamente, que musicalmente, tal vez es su canción más fácil. Five of Five. Le tengo una conexión emocional muy fuerte a esta canción. No sé, o sea, siempre he estado ahí cuando me siento mal, cuando me siento bien. Simplemente cuando voy en el coche, cuando voy solo, esta parte me rompe. Yo sé que puede ser muy básico, pero pues con esta me enamoré por completo de Arctic Monkeys. Y no sé, cuento una historia que se puede interpretar de tantas maneras que puede llegar hasta a ser personal para muchas personas. Para mí sí es una canción muy, muy personal. Entonces, sí, me gusta mucho, mucho Five of Five. Ok. De ahora tú. Yo no soy tan conceptual, amigos. Está chido la guitarra. Está buena, está buena la guitarra. Ok. Stop the World. Open sesame. What's I wanna get up. Igual es un, es un, no, no está, ¿en qué álbum está? No está en ningún álbum. Es el B-side. Este, esta canción no la conocía, me la enseñaron, bueno, hace como ocho meses, yo nunca la había escuchado, no la había encontrado, me sorprendió. Me la enseñó Pau, entonces, yo no la había escuchado, no sé por qué. Yo la conocí porque un amigo, su novia, también le gusta Arctic Monkeys, y me encargó una playera con esa impresión. Y yo le dije, yo no conozco esa canción. Ve que estás hablando. Sí, sí, sí. Y así las dos seis, yo también la gusta mucho. Sí, sí, yo también. Número veinticuatro, Big Five Break. No sé, me gusta mucho el vibe que da. Este es buenísimo Es que me encanta ese ritmo Me encanta el ritmo que voy a leer de esas canciones Va a la clava Debió from the afternoon Me gusta mucho, me gusta mucho el ritmo No 10 es Side B igual Siguiente Mi única canción que va a aparecer en este top She Looks Like I Found Este es bien divertido Es de bien chistosa Perfect Sense Que fue una joya en vivo La canción me enamoró en vivo Por eso Live pictures Siguiente No, Hello You Ah, sigue Hello You Una disculpa Bueno y la siguiente es Hello You Que es esto de aquí Así es Después tengo Live pictures Por la batería del principio Me encanta también Muy buena Teddy Picker Muy buena Are you mine Are you mine Sí Muy bien ahí Crying Lighting Esa es la canción fuerte de Monse Si no man Nunca había visto cantar a Monse Tan fuerte en su vida Le mames la canción Hasta el viento Hasta el viento Se quedó así Pero sí Sí Muy buena Do I wanna know Top 10 Vamos A empezar Arabella Por esto No es que no Igual Igual Joya Número 9 Pretty Busy Tours Es que en vivo fue otra cosa En vivo fue otra cosa Ah, sí, por si les acabo lo conceptual Es que sí me gustan las menciones Que son muy rápidas Me gusta mucho ese ritmo Flores Adolescent Este Payasos maderanos En Toluca Es que sí te dan ganas de pelearte Por donde estábamos nosotros Si escuchaste lo que gritó Hay que verguernos Sí Sí Muy buena Peel Driver Waltz Me encanta esta canción Esta sí me hace No sé Me gusta mucho No sé por qué Semi es abierta esta canción En su momento When the sun goes down Escuchen Eso Ese inicio se me hace brutal Sí Luego tengo en el número Cuatro No Cinco Es que esa canción Va acelerando Y va subiendo Y Es que A mí me gusta mucho el grito Que hace ahí Si me hace una canción Incluso para Es que Este álbum lo escucho Para hacer ejercicio De hecho A mí ya me dijiste dos Que me duele mucho sacar de mi top Porque fueron Esta y Frozen Todas veces No las puse Pero es que Hay muchas canciones buenas Esa no me duele tanto Me encanta esa canción No sé Me encanta Tengo una historia graciosa Una vez me la mandaron Y yo no entendía Que se refiría Ok Solo dije No O sea Me la mandaron Para que yo Me diera cuenta Date cuenta amiga No 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 O sea Que yo me diera cuenta Que yo le gustaba a alguien Ah ok Y yo no me di cuenta O sea Está buena la rula Pero si no Me gustó mucho Ahora si top 3 Y en vivo Se escucha muy bien Top 3 Do me a favor Me encanta También te gusta Cuando acaba Todo lo que pasa Top 2 Aunque se enojen I wanna be yours Es la canción más sexy Del mundo O sea Es Aunque esté más quemada Que nada Es que yo lo escuché antes Que ustedes ¿No? Pero No si me Me gusta Y si me transmite Emociones muy fuertes Y si la canción Si No sé Si significa como mucho O sea Si me Me gusta mucho Mucho O sea Todo eso de Quisiera ser un aspirador Y absorber tu polvo Es muy romántico Así que Si 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 De back in pain De back in pain Oye No soy fan de Arctic Monkeys Debes tener mucha merch Y sale nada más activo Solo has Solo has Si si Es muy buena canción Y mi número uno Mi canción con la que yo siento que Es Arctic Monkeys Y la canción que también más canté I bet you look on the dance floor Es que la guitarra O sea Y también es mi canción favorita de Arctic Monkeys Para escuchar Porque se escucha en vivo En un álbum que No me gusta tanto Pero Que es el en vivo Desde el Royal Royal Albert Hall Y esa canción en vivo se me hace Se me hace Esa canción en vivo Es la canción en vivo Y la canción en vivo No me crees en vivo Ahorita la canción en vivo A esta parte Escuchen Es muy impresionante No sé por qué no se callaron En nuestro concierto Pero bueno Es que si se escuchó Si se hubieran callado Te lo juro Esa parte Es pura gente O sea Es una euforia increíble Y esa canción sí Me gusta Me gusta como escucha Me gusta lo que dice Sí no O sea Y es una canción Es de una situación tan común O sea Como puede ser Que te estés echando miraditas Con una persona Sí Y sí es Muy buena canción Muy buena canción Got Pero bueno Antes de que se nos acabe El tiempo Ya para terminar rápidamente ¿Qué tal el concierto? ¿Cómo te pareció? ¿Qué te la pasaste todo eso? Bueno a ver Primero el concierto Pues como les dije No pude ir al Corona Del 2022 Este Lástima Bueno público No sé No se había terminado Pero tú te acuerdas Muy bien creo Que cuando fue el concierto Pues estaba la transmisión En vivo del Corona Sí Veníamos llegando justo aquí A la casa Y yo lo estaba escuchando Estaba bien desconectado Estaba bien desconectado Súper desconectado Porque sí me hubiera gustado Estar ahí Sí tocaron Don't Mea Favour Tocaron Don't Mea Favour Tocaron Cornerstone Pero sí Lástima que su público Pues no fue tan animado Como lo es Es en un Pues concierto en solitario Pero Pues sí O sea Experiencia en vivo Primero pues ahí está Les vamos a poner una foto En la que salimos Nosotros dos Ahí en el escenario Junto con nuestra Amiga Montse Aquí está Así es Este Donde estamos A punto de ser Las personas más felices del mundo Este No sé por qué se ve que tengo labial Le puso filtro ¿verdad? Este ¿No usas labial? No uso labial Ah no Entonces le puso un filtro Sí sí le puso un filtro Entonces sí estuvo Estuvo ahí Estábamos cerquita Llegamos un poquito tarde Pero no sé cómo en lugar Este Ya después de ver a Fontains DC Y así pues También fue Fue una Gran y bella experiencia Fontains DC The Backseat Lovers No tocaron Kill Bigger No tocaron Kill Bigger Una lástima Pero Fontains DC Lo prendió muy chido Realmente Un gran band en vivo Deberían de regresar Para un corona Y pues ya experiencia en vivo Pues Todo un viaje O sea Empezar desde Desde Snap Digo desde Sculptures of Anything Goes El desmadre de Brian Storm Es más Aquí ya tengo un video Del desmadre de Brian Storm Este No soy ni siquiera Nada de los cabrón Este No sé Podemos Digo O sea no se ve nada Ahí sí me concentré En disfrutarme Disfrutar todo Lo que podía Me desconecté Muy cañón Esperen Esperen a que empiece la puerta Yo no sé cómo las personas chiquitas como eso sobrevivieron No sé Yo tampoco No o sea porque es un slam para gente que no se acostumbrada al slam La perdí como dos segundos la verdad ¿Sí? ¿Te dio miedo? No pero es que ahí Pero sí ya Después dije ahí Aquí está No sé En qué otra parte me desconecté cañón En Kelly Picker O sea Escuchen a ver que saben decir Muchas gracias Es me desconecté cañón Pero muy cañón ¿Qué más? Este no sé The Beat From The Afternoon Mi muerte favorita Me enojó que mucha gente no se la supiera Pero bueno Ah bueno No sé Pero yo andaba Andalo todo Perdón Este Y pues ya O sea La catarsis completa Que fue 505 En vivo ¿Sabes? Ahí se me acabó la voz Por eso ya no me escuché tanto después O sea porque sí Ya no podía O sea de De estar llorando Y de estar así Ya neta No podía Y fue una experiencia increíble Este Hay más fotos así Bueno este fue Fountain's DC Pero vamos a pasar Yo solo quiero dar una nota especial Fountain's DC Se me hace una súper banda La verdad Sí Sí creo que tienen que regresar A un corona Creo que sí Llenarían muy cañón Después del concierto Los estoy escuchando Pero sí fue un súper Súper telonero O sea sí Estuvieron como a la par Sí estuvieron al nivel Ajá Y sí me Ahí se ve el escenario Que tenían antes de que Empezara todo Ya tenía ahí la Mirror Bowl Y pues ahora sí Estar acá en el escenario Completo Entonces estuvo genial Y en esta canción Sí se puso muy chido The Boys in the Betterland Sí Lo malo Quisieron hacer slam Los de arte que no quisieron Ah sí Se agüito el vato Se agüito el vato Ah chingas Sí pero sí Muy buena Tocaron como 10 canciones Tocaron un buen de canciones Pero sí muy buenos Fountain's Y sí muy buenos Pero bueno ya por sí Sí Este pero sí Vamos a pasar con la siguiente imagen Este A la que sigue Sí o sea Alex Turner Entonces Cosa hermosa Bien hecha Bella preciosa Sí estuvo muy bien Yo la verdad no esperaba Que Brainstorm Se prendiera tanto Me sorprendió para bien Porque sí me Sí se prende muchísimo Mucho 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 De hecho lo máximo Que recuerdo A ese nivel Probablemente Yo creo que sí Que así de saltar Y así de slam Probablemente Panteón Rococo O Es el himno Tal vez De las que me acuerdo Recientemente Así que se pusiera así Pero sí Fue una Fue una euforia total Porque ni Juicebox Cuando lo se abrió En el Foro Sol Se puso así movido Fue algo muy impresionante O sea Me hubiera dado risa Como nos vieron los detrás Porque si estábamos ahí O sea no tipo Argentina Porque ahí se mamaron Pero sí Pero sí No sé Se estaba muy O sea Fue más de lo que yo esperaba Que fuera Igual O sea Sí la gente Sí estuvo saltando mucho Y al menos en mi zona Sí había gente Que sí sabía Muchas canciones Entonces Sí en la misma Pero bueno Calificaciones que les tenemos Bueno ahí se ve la Mirable Este Calificaciones Vamos a la siguiente imagen Este Ah bueno Esa es la tuya Yo Yo le doy un 8-3 Este Porque Es un buen concierto Es un concierto muy completo Creo que sí cumple las expectativas Cumple también bastante bien A nivel vocal Instrumentos Todo está bien El sonido está bien La locación está bien No llovió Y creo que Chispeó Y en general creo que sí Fue una experiencia bastante buena Viendo Arctic Monkeys Hace rato estaba viendo Si entrar en top 10 Todavía no lo he decidido Probablemente sí entre Ok Este Sí Estoy en eso Está perdiendo el puesto 10 Con Franz Ferdinand Pero Pero sí Es muy buena banda En vivo Y si entra definitivamente Ahí A pelear el top Pero Sí lo disfruté mucho Me la pasé muy bien Estuvo muy divertido Y pues sí Son canciones que sí Son muy chidas cantar Y afortunadamente Se escucha como en Sí se escucha bien O sea sí tiene una capacidad vocal Muy buena Y en algunas canciones Hasta mejor Sí En las versiones Y el público Y el público cumplió O sea Estuvo muy bueno Fue una muy buena noche Y le doy un 8-3 Creo que estaba bien Este Tampoco ha sido El mejor concierto de mi vida Este Tampoco está tan cerca Pero sí Fue una experiencia Totalmente buena Y sí Sí sonó una banda Porque por ahí Vi que mucha gente Decía que era una banda De hueva en vivo Y creo que sí Tuvo su etapa En algún momento Con Tranquility Base Porque sí vi videos En los que sí tocaban Un poquito más lento Y ahorita sí le metieron Al acelerador Entonces eso estuvo bien Yo le doy Este bueno Se van a ver Hay otras bellas Bellas imágenes Este Esas yo la tomé Porque son fotos Que nadie ha visto antes Porque las tomé yo Este Alex Turner Ahí siendo feliz Creo que eso es Durante Are you mine O no después Creo que la que sigue La tomé en Do I Wanna Know Porque sale con su guitarrita Ah no Esa es mi fondo de pantalla De hecho Pero la Ajá Sí Son unas Grandes fotos Que tomé Desde mi celular Y pues yo le doy Un bello bello 9-5 Este Este Me gusta Me gustó bastante El concierto O sea yo sí lo estaba esperando Por mucho tiempo Este No le doy el 10 Por dos factores En primera creo que Yo solito me arruiné Un poquito la experiencia Porque llevaba Esperándolo tanto Y veía tantos videos Y me preparé tanto Que no lo disfruté Como si me hubiera ido En ceros Ok O sea si hubiera ido en ceros Tal vez lo hubiera Y disfrutado un poco más O sea sí sabiéndome las canciones Pero no de que Tratando de anticipar El setlist ¿Sabes? No con tanta expectativa Porque tenía expectativa Tan alta Que tal vez me va a poner Un poquito el setlist ¿Por qué no tocaron Ah es que no hablábamos Del segundo día Nosotros hicimos el 6 El 7 Tocaron I Wanna Be Yours Ya les dije Tocaron nuestras dos Dos de nuestras canciones Favoritas O sea Mi top 2 es Marty Bomb Su top 2 es I Wanna Be Yours Nos equivocamos de día Nos equivocamos de día Sí no 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 Nos sobreseó Nos dieron un setlist genérico Para mí Este lo tocaron Tanto en San Francisco Tanto en Los Ángeles Y en Sacramento Creo Algo así Lo tocaron en esas tres fechas Igualito el setlist Y sí me dio coraje Que tocaron No le digo La neta sí O sea Sí fue de Joker Y estar ahí Y lo hubiera disfrutado Muchísimo más Que toda la gente Que tal vez no se sabía ¿Por qué para los que Lo compraron tarde? Era para los que Compraron tarde Justamente Pero pues sí Ya lección aprendida No vuelvo a comprar Para una primera fecha Ok Y pues ya Es que lo que no sabes Es que la primera fecha Puede ser la única fecha Ese es el tema Voy a chillar Pero sí Este 9-5 No sé Si haya sido El mejor concierto que he ido Porque está Ah la bestia ¿En serio? O sea ¿Sí lo consideras El mejor concierto? No Es que por eso está Gorillaz O sea Está Gorillaz Está Kiss Está Sleep Knot O sea En experiencia Sí son mejores esos Pero para mí personalmente Arctic Monkeys Es una banda Que sí significa mucho para mí Entonces Sí entra en mi top 3 ¿Pero en el 1? No Ok Entre el 2 y el 3 O sea Para mí el top 1 Sí sigue siendo Gorillaz Porque cumplió con tus expectativas Cumplió con show Y cumplió con música que me gusta Visual La cosa aquí es que pues No cumplió con tantas expectativas Este Porque ya las tenía muy altas Yo solito Yo solito me las hice Pero sí me la pasé increíble 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 O sea ya lo vieron en los videos Que les enseñé Sí No sé Tal vez lo deje en el 11 Bueno Mi top 10 Mi número 1 El mejor concierto que he vivido En mi vida Es Kings of Leon En Guadalajara Luego está Metallica Cuando vieron con el Hardware Luego está Kiss Luego está Sleep Knot Luego está Coldplay Luego está Gorillaz Luego está Pink Floyd Bueno Roger Waters en el Palacio 21 Pilots en el Corona Café Tacua 30 años Y estoy entre Franz Ferdinand Y Arctic Monkeys No lo sé todavía Porque Franz Ferdinand Sí me acuerdo que sí fue un Conciertazo Son muy buenos en vivo Pero sí Sí entran en el top 10 Yo creo que Arctic Monkeys Cuando vayas de Hypes Va a entrar pero cañón Ah sí totalmente Creo que va a ser el 1 No sí No sí Es que para mí Mi Hypes es mi top 4 Creo más o menos No sí Yo sí Sí son mucha anticipación Eso de The Hypes Sí es Ya no aguantas A que sea el corona Tremendo Tremendo Bueno pues sí Eso fue todo Este es el video de 5 of 5 Para mí fue una catarsis completa Pero sí O sea sí Un gran consiente en vivo Pero bueno Ya nos pasamos un poquito de tiempo Espero les haya gustado Espero lo hayan disfrutado Cuéntenos en comentarios Cuáles son sus canciones favoritas Si van a escuchar los álbumes así Que hayan aprendido algo Qué tal su experiencia en vivo Cuéntenos Y pues nada Algo que quieras decir antes de irnos Nada Disfruten esta música Que les estamos aquí compartiendo Este Si tienen una opinión diferente También compartan en los comentarios Si fueron al concierto Díganos si nos vieron Este Probablemente no O a mí tal vez sí Porque estaba con una linterna Haciéndole así todo el rato Y aparte si es más alto Al por medio O sea sí es probablemente Que vieran a unos chinos así Ajá O escucharon mis gritos En Pretty Visitor Sí O en Teddy Picker Entonces O el se viene Se viene También cuando hicieron La transición de Teddy Picker Con Crazy Lightning Dije ¡Transición! Sí 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 Entonces sí Este Fue algo increíble el concierto Y que se repita Así es Pero bueno Esto fue Lavadero Nos vemos Tengan un muy bonito Inicio de semana Pásenla bien Tranquilos Y pues nada Les mando un beso Con la rompí Inconsensuado Adiós ¡Suscríbete!